¡Vamos a meter el puño! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Eres tu cuerpo! ¡Aaah! ¡Qué bueno! ¡Aaah! Aquí, vas a meter tu mano en esa V que mencioné. Y de ahí, si presionó hacia arriba, se va a alejar. Pero si presionó hacia abajo, se va a caer. ¿De acuerdo? Una vez que ya controlaste, tienes mil opciones. La muñeca, ¿acá se va a ver la muñeca? La muñeca está controladita aquí. Eso duele. ¿Quieres puntos de presión? No lo hice ya con el plumón, porque sí lastima muy bien. Pero ya entendieron dónde es. Ahí, aquí, la pierna. ¡Déjala acá! ¡Aah! 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 Gracias.